Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y vamos a hablar del previaje, esta nueva edición, la número cuarta. En las últimas horas se confirmó que va a haber una nueva edición a cargo del Ministerio de Turismo de la Nación, pero no se verá afectado para la etapa veraniega, sino será para la temporada baja del año 2023. Mirá, hasta ahora son comentarios que se hicieron en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Y no hay una certeza absoluta, o sea, lo conversado con el Ministro fue de que el previaje en su nueva edición sería implementado, anunciado a partir de mayo del año que viene, y para realizar viajes en el segundo semestre del año venidero. O sea, agosto, septiembre, octubre del año que viene. Temporada baja y en el segundo semestre los viajes. Se implementaría con más tiempo, con un poco más de amplitud que lo que fue ahora, a partir de mayo. Con lo cual, con lo sucedido este año, que ya veníamos de anuncio en anuncio y no se concretaba nunca, la sugerencia es que quien tenga ganas o quiera armar algún proyecto de viaje para la temporada alta, no se quede esperando al previaje porque el previaje no se va a dar para la temporada alta de verano. Sí, sí, sí. Sería para la baja del segundo semestre del año que viene, los viajes. Habría un poco más de tiempo para pensarlo, para armarlo, para implementarlo, porque sería de mayo a junio el tema de las inscripciones o de decidir las ofertas. Gracias.